¿Qué onda chicos? Buenos días. Buenos días para mí, ¿no? Para ustedes, no sé si estén viendo este video de la noche. Pero bueno, chicos, voy en este momento caminando rumbo al metro General Anaya. Espero que me escuche porque traigo mi cubrebocas y toda la onda, ya que vamos a ir a una pool party en el estado de Morelos. Y se va a poner buenísimo. Bueno, quiero aclarar, antes de que empiecen las críticas y los comentarios de mis haters, abrazones, decirles que realmente esta pool party ya estaba planeada desde un buen tiempo atrás. Antes de que decretaran lo del semáforo rojo y todo, para que no empiecen ahí a poner que qué inconsciente. Y no se pudo cancelar. Sinceramente estuvo de juego, pues, los trabajos de muchas personas que van a estar, pues, presentes, como los DJs. Y, pues, bueno, es un viaje también que vamos con los suavecitos, alquiló un autobús, etc. La neta es que estaba súper cabrón cancelarla. Y, entonces, decidimos mejor llevar todas las protecciones que se puedan, ¿no? El uso de cubrebocas obligatorio, toma de temperatura, vamos a usar gel antibacterial, sana distancia, etc. Y, pues, estamos al aire libre. Entonces, va a estar chido porque, pues, por eso es una pool party, ¿no? Al aire libre. En fin, ahorita les voy a seguir contando más. Yo me estoy acercando al Metro General Anaya en donde nos vamos a ver. Y ahorita les sigo contando más. Pues, miren, chicos, este es nuestro autobús. Ahí está el Giovanni repartiendo su gel y tomando la temperatura. Ya estamos listos, casi listos. Muchos chicos ya subieron y, este, y, pues, bueno, vamos a darle. Miren qué bonito autobús. Oigan, chicos, pues, ya vengo aquí en el autobús con cubrebocas y me invito Ezequiel. ¿Cómo vas, Ezequiel? Todo muy bien. Bien. Hay que protegernos, ¿no, amigo? Sí, miren. ¿Qué tal? ¿Más cómodo? Bastante. ¿A dónde vamos a ir? A la pool party de Babylon. Eso. Muy bien. Pues, ¿sabes qué tal nos va, no? Ya estaremos grabando y pasándola súper chido. ¿Va? Pues, ya estamos llegando, los muchachos ya van bajando y vamos a pedir las maletas. Miren qué padre, en nuestro autobús. Ahora sí, listos para la fiesta, señores. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 Pues nada, la verdad es que ya vengo de regreso de la pool party. Estuvo padrísima. Fue la primera pool party que organizó Club Babylon. Y la verdad es que se la rifaron. O sea, sí estuvo chidísima. Y también fue mi primera pool party a la que yo asistí. Así que, pues sí me divertí, la pasé padrísimo. Nos cuidamos mucho, bueno, por parte de suavecitas que viajamos. Todo el momento, pues, uso de cubrebocas. Compartimos el gel antibacterial. Tomamos la temperatura antes de subir. Y bueno, pues ya allá en el lugar, pues, cada quien, pues, también es responsable de cuidarse, ¿no? Estábamos al aire libre, entonces también me sentía, pues, un poquito más seguro, ¿no? Y pues bueno, este video es cortito. Se los comparto para, pues, para que quede registro ahí de esta experiencia que tuve con los chicos que organizaron de Club Babylon. Y, pues, yo espero que cuando pase todo esto y que la situación mejore, pues, se pueda repetir algo así, ¿no? Porque la neta es que son a todo dar. Además, todo el staff, el staff que estuvo ahí en todo momento, nos atendieron muy bien. Son muy amigables. Y, pues, bueno, en fin, me la pasé súper, súper chidísimo, ¿no? Entonces, pues, bueno, los invito a que se suscriban a mi canal, a que me sigan en estas patoaventuras. Hoy grabé con el celular. Espero que se escuche bien el audio y que la imagen esté chida, porque, pues, venía así como de a la ligerita, ¿no? No traje como la cámara hoy. Entonces, agarré el celular y, órale, a grabar toda la experiencia. Y, pues, bueno, en fin, les mando muchos saludos y, pues, nos veremos hasta una próxima aventura nueva. Cuídense mucho y adiós.